Como ven, la arañita le está enredando con su traraña a ese insecto, le está batallando duro. Le rodea, le rodea, le estoy enredando con su traraña, pero el insecto no se deja, pone tenada resistencia. Parece ser que, la arañita ha perdido, porque su componente es mucho más fuerte que el río de arañita.